Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es David, estamos un día más con Metáfor Refantaxio, seguimos en la tumba del lamento y ahora os contaré porque he estado haciendo algunas cosillas fuera de cámara. Empezamos. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso o un breve repaso y os cuento qué es lo que he estado haciendo. Bueno, he estado farmeando, he gastado un día más, fijaos que me quedan 15 días, creo que cuando dejé el vídeo ponía 17. Bueno, pues lo he dicho, he gastado un día porque he vuelto y he estado farmeando. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, si nos equipamos a todos nuestros personajes con los arquetipos que están a nivel maestro, a rango maestro, nos dan una, ¿veis? Cada uno tiene algún rango de maestro, ¿vale? Lo que he hecho es equiparlos con sus arquetipos, ¿veis? A él tiene luchador, etc. Bien, cuando estamos en rango maestro, si vamos farmeando y tal, lo que farmeamos, básicamente, aparte de experiencia, evidentemente, y tal, incienso para subir de nivel, ¿vale? Que nos da 100 de experiencia, ahora no sé dónde está. A ver si lo veo, aquí, por aquí tiene que estar, este nos da 1000. Incienso de héroe, este, ¿vale? Cuando estamos a nivel maestro, ya no subimos más de nivel 20, pero, sin embargo, cada vez que subimos de nivel, como si contara un nivel más, nos dan un incienso de héroe, por cada arquetipo a nivel maestro, a rango maestro. Por tanto, si llevamos a nuestros cuatro personajes a rango maestro con su arquetipo, nos van a dar, cada vez que suba uno de nivel, un incienso de héroe. Si subimos los cuatro de golpe, nos van a dar cuatro inciensos de héroe, ¿de acuerdo? Entonces, lo que he estado haciendo fuera de cámara es farmeando un poquito, me he plantado con 43, pero que sepáis que se puede subir muchísimo más. También depende de la dungeon, quizás esta no es la mejor para farmear, pero sí que viene muy bien hacerlo, porque también es cierto que no es que te dé mucha experiencia, porque son 100, sin embargo, si cambiáis de arquetipo y lo acabáis de aprender, 100 de experiencia es bastante para los primeros niveles, por tanto, viene muy bien. Así que lo que he estado haciendo es eso, he subido un poco el nivel, tampoco es que haya hecho mucho, he perdido un día, fijaos que todavía me queda PM, podría haber continuado, pero bueno, lo he dejado, tampoco me quiero pasar. Así que que sepáis que tiene sus ventajas dejar el arquetipo de rango maestro, porque claro, lo que hacemos todos, me incluyo, me incluyo, es cuando tenemos el rango maestro un arquetipo es aprender otro, porque cuanto más aprendamos con todos los personajes, pues muchísimo mejor, porque más habilidades le vamos a poder traspasar, lo cual está muy bien, tenemos bastante variedad. Bueno, os voy a contar lo que he hecho, además de eso, es cambiarle los arquetipos a cada uno, dependiendo de la misión que voy a hacer ahora. Ahora os contaré, porque tenemos dos misiones hechas, una es la del Califantamal, la otra del cepillo que la compremos, vale, lo tenemos aquí. Vamos a mirar las misiones. Aquí tenemos el remedio contra las caries, que es el cepillo de higiene, que lo compremos. No me sale, ¿no? ¿Dónde? Bueno, lo compremos en una ubicación de estas del mapa, que no puedes entrar, que solo hay un comerciante. Y luego el Califantamal, que es lo que seguimos aquí, en la tumba. ¿Vale? Aquí, donde estamos ahora, ahora mismo, en la tumba del lamento, ¿vale? Entonces, como digo, lo que he hecho es, basándome en las misiones, la que más murgían eran estas dos, ¿vale? Esta me sigue murgiendo. La de... esta tenemos que ir a Grand Trat, ¿vale? Tenemos que ir a la iglesia y comprar la cosa esta, la Flor de Alcoiris, ¿vale? ¿Por qué? Porque va por tiempo. Esta ya la hemos hecho y esta también. Son las que nos corren más prisa, pero fijaos que, aún así, nos quedan 12 días y 13, tenemos tiempo de sobra. Pero ya que estamos en esta parte del mapa, pues vamos a aprovechar, vamos a ir a Grand Trat y vamos a hacer esta, ¿vale? La de torres más altas, que es una ubicación. Bueno, pues en esta me he basado, fijaos que el rango es bastante alto. De hecho, en teoría, es la misión más difícil a la que me he enfrentado. Fijaos que es la que tiene el rango más alto, ni más ni menos. ¿Vale? Bueno, quizás esta, ¿no? Sí, esta. Vale, pero no la he hecho todavía. Entonces, vamos a ir aquí también. Luego esta, no sé ni cuál es. Ya, bueno, decían recuperar la escritura del noctibango usada como garantía del préstamo. Es probable que el nombre creador, colisión, vale. Vale, esta cuando volvamos. Esta, no sé cuál es tan poco. Busque de gracia. Mira, esa también la tenemos que hacer. Tenemos que ir al bosque de gracia. Dos días, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pero me voy a centrar. Luego no lo miramos todo esto. Me voy a centrar en esta, que es la siguiente que vamos a hacer porque es la que tenemos más cercana. ¿Vale? Nos dice... Tenemos que encontrar la forma de anular sus efectos positivos. Se recomienda asesino y farsante. ¿Vale? Además, es débil a la oscuridad. El boss. ¿Vale? El boss es débil a la oscuridad y encontrar la forma de anular sus efectos. Bueno, pues yo me he equipado los arquetipos en función de lo que me está diciendo esta misión. Entonces, con mi personaje principal me he puesto farsante. Vamos a echar una geada si queréis. Tenemos esquivar, treatrillo del farsante, pero... Luego tiene... Reduce el ataque de un enemigo durante tres turnos. Reduce precisión y evasión del enemigo durante tres turnos. Reduce la defensa del enemigo tres turnos. Elimina los efectos positivos de todos los enemigos. Esta es la que me interesa. ¿Vale? Porque nos lo acaban de decir. Tenemos que encontrar la fórmula de eliminar los efectos positivos del boss. Bueno, pues esta nos vendría muy bien. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que tengo que subir a nivel 13. Este arquetipo lo tengo a nivel 1. Bueno, pues ahora sería un buen momento, por ejemplo, para utilizar las lágrimas estas de héroe que hemos encontrado. No sé si son lágrimas o... Ahora lo veremos. ¿Vale? Stroll. Le he equipado farsante. ¿Vale? Que es un nuevo arquetipo que todavía no lo hemos aprendido con nadie. ¿Por qué? Porque... De hecho es lo que estábamos mirando. Perdón, ¿eh? Perdón. No, claro. Es que le he equipado farsante. Vale, es el mismo. Farsante. Me estoy liando muy fuerte, pero muy fuerte, muy fuerte. Perdón. Gente, me estoy liando muy fuerte. Ahora, es que estaba puesto en farsante. Vale, a él le he puesto ladrón. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él tiene ataque de oscuridad. Que nos acaban de decir que el boss es débil. Por tanto, vamos a aprender este arquetipo que también está a nivel 1. Pero tiene, fijaos, daño mágico leve de oscuridad. Y luego tiene más ataque potente a la oscuridad. Daño mágico medio. ¿Vale? Así que nos interesa también subirlo. ¿Vale? Con Hulkenberg. Me he puesto... Guerrero. Que estoy pensando que se lo puedo cambiar. Sí. No sé por qué le he dejado Guerrero a ella. Podríamos ponerle la de luchador. Que ya la prendí. Sí. No me van a cobrar nada. Sí. Que vaya prendiendo la de luchador. Sí. No sé. Y Heismite. Que tiene... Pistolero, creo. Sí. ¿Vale? Lo vamos a subir a nivel 20. Está a nivel 18. Le queda poquito. ¿De acuerdo? Pero bueno, más o menos, pues estoy preparado para esa misión. Así que... Lo que vamos a hacer... Es... Coger... El incienso. Perdón, he dicho lágrimas, ¿no? Incienso de héroe. Vamos a subir a los que están a nivel 1. Que, por ejemplo, es... El que tengo yo. ¿Vale? Defasante. Venga. O sea, sube un poco. Pensaba que subía más. Bueno, nivel 2. Uh. Un poquito. Venga, nueva habilidad. Reduce el ataque del enemigo durante 3 turnos. Bueno. Ese es un arquetipo que va mucho, ya lo habéis visto. A meter dibujos. Eh... Quizás lo que voy a hacer es utilizar la fruta de héroe. Que me da 500. ¿Vale? Vamos a subir más rápido. Venga. Un alfasante. Nivel 4. Nivel 5. Reduce la precisión. Vale. Nivel 7. Vamos hasta la siguiente habilidad, ¿vale? Que es esta. Reduce la defensa del enemigo 3 turnos. Ya está. Esa es la que me interesaba. ¿Vale? También podíamos subir. El arquetipo. De ladrón. Con él. Vale. Vamos a subirlo. Robar. Sigamos. Daño maquillado leve de oscuridad al enemigo. Vale. Este ya me va bien para el boss. ¿Vale? Estaría bien que aprenderemos más. Pero de momento es lo que voy a hacer. No voy a hacer nada más. En tal caso a él. No, no. Ya lo aprenderá. Ya está. Así que. Nos vamos. Vamos, gente. Lo voy a gastar otro día, evidentemente. Porque vamos a tener que descansar. Y. Déjame consultar el mapa. Vamos a mirarlo. Vale, estamos aquí, ¿eh? Sí. Nos vamos a la torre abandonada. Sí, señor. Así que. Vamos a acampar. Venga. Let's go. Vale. Que sepáis que he subido. Sabiduría nivel 3 también. Vale. Porque descansé una noche. Hablé con ella. Con la alemana. Y subí sabiduría. Creo que voy a hablar. Ahora con él. más adelante nos aguardan grandes desafíos deberíamos retomar el entrenamiento sí venga vamos a hablar con él tolerancia venga qué tranquilidad ojalá todo siga igual hasta que lleguemos a nuestro destino la paz es lo mejor que lo digas aunque según mi experiencia la calma es lo que precede a la tormenta nos atacan se aproximan enemigos desde esa dirección parece que tenemos un invitado un tanto especial le daremos una calurosa bienvenida será un orbe de esos qué, uno no, dos vale vale, hemos ganado una síntesis pero nada, no sé uuuh, qué daño vale, pues aquí no vendría bien fuego sin consumir PM leel vale, nos hemos cargado uno qué pena porque antes tenía pena tenía hielo ya lo tengo se nos va a ir voy a probar con oscuridad sí, se nos fue bueno, hemos hecho uno venga, subida de nivel 32 y nuevo rango venga bien agilidad 30 y surte agilidad 30 qué bestia no sé cómo pero lo hemos conseguido decidí tomarme un respiro con Heismai uuuh, hemos vencido menos mal que estábamos de guardia el surcador está a salvo y de paso hemos aprendido una valiosa elección cero quejas, la verdad ven a verme siempre que quieras creo que montar guardia con Heismai ha mejorado mi tolerancia bien perfecto pues estamos más cerca de nivel 3 de tolerancia yo diría que a estas alturas somos auténticos expertos en acampada bueno, nos volvemos a poner con ello quedan 14 días para la velada de Luis hay que finiquitar todo lo que podamos no hay tiempo que perder ¿qué hacemos aquí? pensemos a dónde a dónde ir después en grupo bueno vamos aquí sí nos vamos aquí dos días a ver ¿dónde me dónde me queda Grandrat? da igual vamos hay que ir hay que ir sí o sí cuando hay varias rutas disponibles que te permiten ir a tu destino en el mismo número de días puedes elegir una con L1 ¡ah! mira que bien busque de gracia pues sí vamos a ir por aquí let's go venga podía hablar con él también me podía bañar no tengo semillas hay una tormenta eléctrica vale podemos leer un libro este he leído este que me aumenta tolerancia bueno mira vamos a leer el libro aunque las palabras sean simples describen de forma vívida las entrañables cualidades de un niño pequeño relata sus primeros pasos las primeras palabras que dijo la vez que el niño casi le arranca las orejas mientras intentaba trepar por él le preocupaba que su hijo no quisiera comer verduras cuenta que no paraba de llorar en toda la noche y que luego él se quedaba dormido en cualquier sitio por culpa del cansancio vaya aunque la paternidad le dio muchos quebraderos de cabeza las alegrías fueron mayores me invade una sensación de calidez siento que mi tolerancia ha mejorado bien bueno no me he terminado el libro lo le tomaré desde aquí la próxima vez vale no va a subir tolerancia hasta que lo leamos todo ¿qué es eso? una plaga de insectos así me es imposible avanzar quita por ellos que bichos tan desagradables acabemos con ellos antes de que termine el surcador tienen razón en este viaje solo hay un hueco para un ser con alas y soy yo hay que ir a la cubierta a darle su merecido vale mariposas vale vale bueno pues vamos allá salen más vale vale este si no me equivoco es débil a rayo que por supuesto no te va a nadie con rayo vale vale no sube nadie Qué pena. Eso de ahí es bosque de gracia. Se sale de la ruta, pero quieres bajar a explorar. Sí. Sí, tenemos una misión aquí, si no me equivoco. Pues ya hemos llegado. Qué bosque tan espeso. Si hubiera algún asesino, no sería fácil verlo. No seas acorero, aquí no hay asesinos. Noto su presencia. Imposible que haya asesinos. Creo que estás paranoico perdido porque fuiste de la Guardia Sombría, Heisman. No me extrañaría nada que alguien quisiera aprovechar la ocasión para deshacerse de nosotros ahora que hemos destacado en la exhibición. Y estos somos fuertes, pero pocos. Si perdemos, aunque solo sea un miembro, peligraría nuestra participación en el torneo. Se acabaron los pensamientos negativos. Hemos venido por los ingredientes para la medicina. Eh, que lo decía medio broma. Vaya de Draco Espino. Necesitamos siete, ¿no? Sí, oye. Quizá no sea ningún asesino, pero no sientes una presencia extraña y de gran tamaño, además. Anda, pues nos mencionó que podían aparecer pájaros misteriosos cerca del Draco Espino. Hemos venido por plantas medicinales y si las conseguimos sin batallas de por medio, mejor. No vamos a caer la Guardia, estuvimos con cautela. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque me lo veo venir. Vamos a nuestro arquetipo. Y lo que vamos a hacer es heredar... Ufff... Está muy buena, tío. Bueno, da igual. La de rayo, gente. A ver. Un segundo. Vale. Daño leve eléctrico. Vale. Solo tengo... Ataque leve. Bueno, sí. 500. Venga. Sí. Al menos uno que vaya con... Con la electricidad. Vamos para allá. Hoy vamos a explorar esta zona. ¿Estáis todos listos? Sí, perdemos un día, claro. Venga, en marcha. Pero es otra misión, gente. Así que lo tenemos que hacer. Nuestro objetivo es recoger vallas de Draco Espino, ¿no? Eso es, pero tened cuidado. Al parecer, por estos lares se evitan monstruos alados muy territoriales. Y ahora me dirás que tienen predilección por las vallas que hemos venido a recoger. Exacto. Y, como nos vean, no tendremos escapatoria. Hasta una simple misión para recoger vallas exige máxima cautela. Bien, iremos con cuidado. Ah, qué peñazo. Lo mejor sería quemar este lugar hasta el cimiento. Aventurero cansado. Venga, que aquí hay más gente. No seas tan dramático. Lo siento, es que estoy de los nervios con tantos pájaros y bichos revoloteando por ahí. Bueno, imagino que si los enemigos voladores son difíciles de golpear con espaldas y lazas, conviene más usar armas a distancia. Ah. Oh. Si lo sé, traigo un arco. Oh, pista, ¿eh? Pista. Ah, da igual. A ver. Da igual o no da igual. no, el que va es el si, pues me lo voy a cambiar lo voy a cambiar y luego nos iremos a farsante, vale de momento podemos ir así de momento vale, exactamente mira, el luchador ha subido anda, esas son las vallas que estamos buscando y no cabe duda, muy bien cojamos las que necesitemos y larguemos de aquí va pistolero ahora de dispara no sé yo vamos a probarlo voy a asegurarle como le colume venga, cogemos la primera lobles eh, cocasados movet el culo hasta aquí para que os de una buena paliza pero, ¿cacáis aquí? lo siento, pero esos cocasados son míos en la antigua tabena de mis padres despistaban gallinas y las freía para cenar vamos, zapo criaturas es así todos los días los subestimas ah, no me tomes por un elda en clenque como tú si acabo con los cocasados todo el mundo me apoyará no pienso dejar que me arrebatéis eso ni en broma muy bien vamos, vamos subiendo los arquetipos bien venga, ya llevamos dos a ver a ver a ver ah, no es tuneado, ¿sería? vale vale, veamos bien vamos a guardar, por si acaso veamos anda, eh, eh nivel 35, a por él lo hemos dormido pues vamos a robar ah, lo hemos despertado al robarle, en serio le he robado algo y no me he fijado ahí el que, me está fijando si se despertaba vale 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 no tira veneno Vale Es dorillo, sí Venga, uuuh, que bien La habilidad Drena al PS de un enemigo para restaurarlo del usuario Fantástico Buenísimo Vale, a ver Hola, confiace en vuestra suerte Anda, es el diente parlante ¿Qué vas a enseñar esta vez? Si tenéis buena suerte, van a salir las cosas mucho mejor Piñaréis más objetos de los enemigos y daréis más golpes críticos Los ataques que golpean varias veces, golpearán muchas veces Y la recuperación de los estados alterados es más rápida Y en esta vida hay que tener suerte A los dientes con suerte siempre les sale todo el pedido y de boca En fin, esto es todo Voy a contarles más cositas La próxima vez que nos veamos Ay, 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 que gancho esto Vale Bien 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 Bueno Nivel 32, mira, magia, 22 Voy a poner Mira, genera Ah Suerte Ala Rubí Ala, que nada Oh Oh Ah 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 es débil a rayo pero ¡ay resiste! no me da cuenta ¡buena! ¡buena! ¡oh! rango maestro nueva habilidad mejora la evasión contra los golpes nueva habilidad dispara un maldito solo desde la retaguardia ¡vale! daño físico grave de perforación en el mismo la agilidad de Hex me ha aumentado en 2 ¿cómo? 45 ¡sí! vale a ver vamos a mirar una cosa se lo vamos a quitar y a él lo vamos a poner no mago no no caballero caballero venga me lo salto lo hemos visto ya un montón de veces vale la lanza bien armadura eso sí pierdo la armadura pero gano en daño y vamos a le dar el disparo este maldito me encanta 2200 si venga let's go sigamos vais a caer o no caerán aquí claro venga tres vale nos vamos por ahí pies cara abajo vale vamos para abajo con cuidado que hay enemigos seguro seguro vale huele a trampa vale tenemos otro aquí cinco cinco subí a caballero bien con el siélago espera espera pero que vale ladrón bien vamos a pillar esa la última será un bus evidentemente nos están vigilando que cosa mía vale vale veamos oh criticaco no taladro habilidades olvidadas que buena creo que no la había metido olvido a ninguno armadura de quimera que buena a ver Pero no la veo. Vale. No la veo. No sé qué ha sido eso. Aet. Genial, ya tenemos las 7 que necesitábamos. ¿Qué está todo el mundo? ¿Notáis eso? ¿Qué pasa? Eso es lo que hemos cumplido con el objetivo, ¿no? No, oigo algo. Y viene hacia aquí. ¿Pajaro gigante? Sí. ¿Será el pájaro misterioso? Mierda, nos ha visto. Nos tiene acorralados. Una escapatoria. Hombre, tanto como eso. Definitivamente no nos queda nada que matarlos. Tendremos que plantarle cara con valentía. Vamos. Ajá. Débil. Débil, 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 débil. Vale. A ver si le metemos veneno. Creo que no. Hombre, lo suyo es que fuera de vilamiento, ¿no? Ah, vale. Pues no. Y... Olvido. No. Vale, a ella. Vale, esto a todos. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah ¡Túrmelo! ¡Uy, me ha fallado! ¡Ja, ja, ja! Bueno Bueno Vale, vale ¡Gracias! 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 ¡Bien! Vale Antigga de la torre 1890 de experiencias da bastante subir al nivel 32 aguacán subido el rango con todos fantástico magia de resistencia magia de resistencia una habilidad, drena los PM de un enemigo bien recupera algo de peso en aliado bien fantástico uff hemos logrado salir de esta de una pieza bueno pues hemos cumplido con la solicitud volvamos ya, hay muchos heridos que necesitan esta medicina al parecer eran todos reclutas novatos jóvenes y los monstruos los atacaron en territorio innoto, estarían aterrados eso seguro enviaron a unos críos a una misión de vida o muerte y encima en masa, vivimos tiempos crueles increíble me niego a aceptar que el mundo funcione así no, no podemos cruzarnos de brazos y aceptarlo solo porque estos tiempos son así, seguro que podemos hacer algo mirad todo eso de cambiar el mundo es encomiable pero ahora mismo tenemos un montón de heridos que atender llevémosle los ingredientes cuanto antes vale, deberíamos volver a la entrada antes de que nos hagan una encerrona eeeh no vamos a escolar un poco más no te vengas arriba muchacho porque aún queden rezagados así que abré bien los ojos vale vale, hombre sí, pero necesito una habilidad de curarme pensaba que la había heredado sí let's go vale, no me he dejado nada, ¿no? vale vale, han respawnado algunos así que venga, vamos allá sí, lo he hecho a propósito para para farmear un poquito, gente vale, no me voy a decir, vamos allá me voy a hacer y no me voy a hacer vale, no me voy a hacer no me voy a hacer y esta mira vuelve a salir ojo lo que pasa es que se ha ido ha desaparecido me ha pillado ojo ojo que tenia razón el murciélago no te vengas arriba ojo vale bien un poco de pm oh ah no un minuto un minuto un minuto ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, bien, sube de rango, fantástico. Guardamos, por si acaso. Venga, sube de rango, ladrón. ¿A qué dice este? ¿Te haces aquí también mi presa? Raza cobarde. Sea justo o no, Luceña lo ha visto y Luceña lo ha matado primero. ¿De qué te quejas? Si tiene fuerzas para enfadarte, tiene fuerzas para reforzarte más. Qué asco, porque me he perdido. Si no, lo habría matado yo. Me he perdido. ¿En serio? Ojo, porque si me sale otro y me pilla, hace muertísimo. Que se vea en la cueva de los insectos. Me gustaría haber traído un arco, un arma del arco alcance. Vale. Luego vamos a cambiar el arquetipo. Y si estaría bien que subiera este a 20. Pero no. Voy a poner este. Bien. No vamos. No. No, 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 no. Me he equivocado. Vamos a acampar. Mejor vamos a otro sitio. Let's go. Bosque de gracia. Vale. Ahora sí que creo que me podía bañar. Oh, podía hablar con ella. O el libro. No sé. Se me van a hacer mil cosas. A ver. Es una tina. Vale. Mira el salto porque también lo hemos visto. La resistencia del protagonista ha aumentado en dos. Magla. Bien. Muy poca, ¿no? Mil doscientos. Y sale el baño. Regresar después de refrescarme. Hombre, dos de resistencia. No está mal, ¿eh? Es cierto que pierden la oportunidad de subir de rango. Ojo. Vale. Vale. Halkemer tenía razón. Están subiendo a bordo. Salita cubierta. Tengo que ir a cubierta. Vale. 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 Estoy simplicando. Y por qué no. Hemos reducido la defensa. Buena. 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 Se ven a robar Ah, qué pena Al final no me lo he puesto Bueno, no soy mala idea Píldora de magla Gracias si me han hecho ahí fuera No creo que nos topemos con más enemigos esta noche El surcador está sano y salvo Gracias a vosotros Buenas noches, que descanséis Tiempo avanza 11 días creo, ¿no? O no, o más No acuerdo Cuando se acampa la comida deja mucho que desear Ya estoy deseando probar el menú gourmet Que seguro nos sirven en la velada de Luis Quedan 13 Ah, 13 Debería para la fiesta de Luis Y hay que hacer cuanto podamos antes En fin, vamos a otro sitio Oye, pensemos a dónde ir Bueno, pues nos vamos aquí Dos días, ¿eh? Otro lugar que es el Quinto Pino, ¿eh? Supongo que cuanto más nos alejemos de la ciudad Más peligroso Corriremos Hay que prepararse Para ir hasta ahí Tendremos que hacer noche No llegaremos hasta mañana Entonces, ¿quieres que partamos ya? Vamos Hay más de una ruta ¿Cuál elegimos? Ah, también No, no, no Esta, esta Sí, sí, sí Esta Pues decidido No vendría mal Preparadnos incluso mientras dejamos Bien Ahora sí que voy a intentar hablar Con alguien Con el mismo Poner el arma Sí Da valor Venga Let's go Esto le y yo Me ha pasado el rato poniendo las armas Ah, ya está Vale Bien No va a subir, por supuesto Eh, moviendo el culo a la cubierta Un surcador acorazado Con herramientas de mantenimiento Se dirige hacia nosotros Con herramientas de mantenimiento Es el surcador acorazado Insinia de Taler Kaiden Tenéis que hacer algo Antes de que acabe con el nuestro Es el de Lina, ¿no? La UGIF Aunque pertenezcamos a la misma tribu Actuaré sin miramientos Si se interpone en nuestro camino Ah, es aquella tan simpática, tío Si Gisman le da el visto bueno Yo me apunto también Vamos a la cubierta No, es simpática en teoría Eh, tenéis un surcador acorazado Alucinante, ¿lo sabéis? No pienso en otra cosa Desde que la ceremonia es inaugural Ese exterior tan elaborado Y la velocidad que alcanza Estoy deseando verlo por dentro Oye, si solo quieres Hacer un vistazo al surcador ¿Puedes dejar de dar abricos A lo loco por toda la cubierta? Uy, no Me habéis malinterpretado De hecho, pensaba en haceros bajar A todos antes Del surcador acorazado Del torneo y del trono Disculpad, pero yo también quiero ser reina Ah, vale Ya no me cae tan bien Me convertiré en reina Y compraré surcadores acorazados Para todos Así el Tyrekaider será de oro Vale Muy bien No se debe de robar, ¿no? Primero Fuerza de mago Fuerza de mago Ataque mejorado Llamada de mago Vale Wow Wow Daño físico grave Vale 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 Buena ya, ¿eh? Resiste Resiste Cúlete Ah, por el tal El Kaiden Por el papá Tengo que seguir intentándolo Trascendencia de mago Línea maquinista Está Delámpago de mago Vale El murciélago es débil a rayos, ¿eh? Débil Vale Oye, chiquilla, lo he oído a todo Todas las muchachas del taller Kaiden, ¿verdad? Me gustan las piezas que fabricáis Si necesitéis dinero Le puedo prestar lo que necesitéis Ya podéis abandonar el torneo ¿Pero cómo? Por el del taller Vaya que alegría me da Vale Entonces dejo de intentar ser reina Disculpad las molestias Ha sido muy difícil convencerla Vale Bien Buena Subida de nivel Nuevo rank Fuerza y suerte La habilidad Aumenta el ataque y defensa del suelo Y daré tres turnos Vale Bien Bien Cuarenta y uno Jojo Buen trabajo ahí fuera Muchas gracias, chaval La salvada de mi pequeñín Ahora a toda velocidad No nos vamos a quedar rezergados Si puedo evitarlo Vale Estoy bastante lejos Bueno Luego lo que haremos es Viajar Como vamos a tener que ir a Grand Trat Haremos viaje rápido A Grand Trat Vale Y así no consumiremos un día O dos Porque ya lo veis Que estamos lejos Vale Imagino que puedo hablar con varios ¿No? Si Y ahora con él Venga Tolerancia Vamos Cuando hago guardia Me da por pensar Que sin el surcador Todo esto sería mucho más complicado Nos llevaría años Imagínate tener que recorrer Todo el país a pie Eso nos haría eterno Además Ah, aparte de la de nuevo visita ¿Estás listo, Blue Angel? Me tendría que haber equipado Rayo La magia de Rayo Porque me lo veo venir Ah, pues mira Pues una es de fuego Y la otra de hielo Claro que esto me consume No, no Prefiero atacar ¿Quién sea 클�ílor? ¿Qué tal? ¿Quién sería el Maho ¿Quién sea Sintén? ¿Quién sea Sintén? ¿Quién sea Sintén? ¿Quién sea Sintén? bien vale, hielo no tengo, ¿no? ah, ah bien bien buena bien mango 8 y 13 no sé cómo, pero lo hemos conseguido decidí tomarme un respiro con Heisman uff, hemos vencido, pero mal que estábamos de guardia, ¿eh? el surcador está a salvo y de paso, hemos aprendido una valiosa lección cero quejas, la verdad ven a verme siempre que quieras espero que matar guardia con Heisman haya mejorado mi duro de ganancia bien perfecto un poco de magla bien bien, 12 días vale ah uy, uy, uy espérate, espérate sí imaginación ¿qué? ¿qué? el cielo brilla una luz misteriosa parece que es la clave del nuevo mundo o algo así tal como está escrito ¿qué crees que es esa luz? ¿los restos de un dragón? ¿un castillo de seres impi... ¿empirios? son los restos de un dragón pero tendrían que ser descomunales para verlos desde el suelo si existiera un dragón así podría destruir el mundo entero a Gálica no le han transformado muy respuesta pero noto que me imagino vaya hombre jajaja creo que ese nuevo mundo es inventado pero me gustaría visitarlo si fuera de verdad no he terminado el libro vale, lo retomaré acerca un surcador acorazado a toda velocidad a las 12 eres popular, eh, Blue Angel otra vez el surcador de Katerina ¡eh, tú! la granja que quiere hacerse con el trono sé bueno y déjame el reino a mí sí, la adiviné seguramente estará subiendo a cubierta haz algo con ella, Blue Angel me daré otra vez para el pelo con el poder del amor la venteré de nuevo a lo mejor ella también se ha vuelto más fuerte no bajen la guardia, ¿vale? sois vosotros estará deseando volver a luchar con vosotros ¿quieres volver a probar suerte? en fin, la respuesta es la misma la victoria será nuestra ya, ya sé que los dos nos lo tomamos en serio por eso he entrenado a tope para prepararme ¡ojo, eh! juro que ganaré yo salí a todos salí a todos míos así elaboraremos un futuro brillante para el país muy bien, ¿estáis listos? vamos a reducirle la defensa vale vamos a reducirle la defensa ala 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 no pasa nada puedo continuar no puedo permitirme perder vale vale no vuelvo a hacer lo mismo ¡ojo! se le dio no 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 como un país el que se tiene el derecho a los oh ¿Me la ha matado? Al Strong que se va a empezar. Muy bien, ¿segura? Vale. Vamos a ver esta luna. Podría haber utilizado saqueos de salud, ojo, me lo vuelvo a matar. Vamos a ver esta luna. ¿Por qué no me deja? Ah, porque tiene que ser... Vale. Con dos turnos. ¿Estamos en las mismas? Claro, ya no puede. Me voy a curar. Me voy a matarla ya, eh. ¿Por qué? ¿Por qué? Con lo que he entrenado. Ah, venga ya. ¿Por qué no consigo ganar? No. 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 dónde sacaremos el dinero para ayudar a los paripus si no es de los ricos claro, y la respuesta es atacar a cualquiera que parezca que maneje dinero, ¿no ves que eso está mal? necesito tu opinión dulceña ¿es correcto atacar a gente solo porque tenga dinero? no, no lo es no me parecía a mí ¿qué coño eres tú? si puedes saberse, ¿uno de los lameculos de cacerina? largo de aquí, que nada más a convencer ya vale pensaba que estábamos el mismo bando que eras una guerrera virtuosa dispuesta a luchar por su gente ¿y crees que eso consiste en atacar a inocentes? ¿dónde ves tú la virtud ahí? no es más que ¿qué problema hay? ahora tenemos pasta para dar y tomar estará cansada, pues nada cacerina nosotros nos adelantamos lo siento podría decirse que esos tipos son mis partidarios, se unieron a mí y me apoyaron cuando decidí competir por el trono de hecho, Manichot fue quien sugirió que yo fuese reina pero acordamos que solo iríamos a por ricos que se lo merecieran de verdad lo cierto es que no sé si debería seguir la carrera por el trono incluso empiezo a poner en duda mis convicciones ¿de verdad es buena idea repartir dinero por la cara? si le das dinero a robado a alguien es como decir que robar está bien y pronto tendrás una nación de ladrones ese no es el mundo que queremos tienes razón ya y ese es el mundo que estoy creando creo creo que debería hacerme a un lado no soy digna de la corona eres tú quien debe llevar la monceña sé que lo de ayudar a quien lo necesite no es un simple dicho yo también quiero ver el mundo que pretendes crear es momento de contarle la verdad a cacerina que ha depositado toda su confianza en mí le he explicado que no tengo intención de ser rey sino que pienso poner el trono a una persona que pueda forjar un futuro esperanzador para el país ¿en serio? ese es tu plan espera ¿y por qué te has presentado como candidato? con lo famoso que eres ¿no tienes a nadie que te proteja? caray deben de estar pasando las canutas te va a tocar pecar de lo lindo ¿en qué ojo os apuesto? supongo que eso significa que esa persona y tú creéis el mismo futuro de modo que mi labor es la misma apoyarte con todas mis fuerzas me alegro de verdad me alegro mucho sinceramente no me veo como reina pero tú yo creo que puedes guardarlo así que tienes todos mi apoyo percibo la tremenda confianza que me profesa profesa cacerina bien rango 4 talento del vástago aumenta en dos las runas de herencia para habilidades del arquetipo lineaje de luchador buenísima bien aún no puedo retirarme sin más la gente que me apoya se sentirá traicionada me espera muchas conversaciones difíciles pero prefiero eso a una sociedad anegada con la sangre de inocentes esa no es forma de gobernar me temo que me llevará un tiempo procuremos no morir y todo eso ¿vale? cuídate muy bien cacerina venga un poco de magla por aquí ya llegamos durillo el combate con cacerina bueno bueno ya hemos llegado hora de ponerse manos a la obra y darle para el pelo a los monstruos el solicitante buscaba el cuerno de ébano ¿no es así? mira que crear un adorno con el cuerno de un monstruo sin duda tiene vocación de artesano admito que su forma de perfeccionar la técnica y buscar siempre la excelencia en su trabajo es admirable sin mal no recuerdo para derrotar a Orgas hay que tener mucho cuidado cuando se pone a acumular fuerzas debemos centrarnos en defender para no sufrir daños severos parece un enemigo imponente así que cuidado vale pues Furtzanger ve tú primero si me lo dice lo mismo antes de estar en Adanjon bueno ya llevamos el arquetipo necesario torre abandonada ahora haremos un repaso pero en principio tenemos el arquetipo que nos tiene que defender que es el farsante nivel 9 está bien si tenemos que aprender todavía algunas habilidades y luego necesitamos ataque oscuro ataque oscuro me he vuelto a equivocar perdón si vale pues bien perfecto vamos allá dijiste que tenías una solicitud de artesano no pues venga en marcha empezamos déjame ayudar venga vámonos al que dice este hombre aventurero de un furruñado como también habéis venido a por el tesoro si es así andad con ojo nada más sacaron el bastón empezaron a perseguir unos subornos y cuando creía que había dado con un tesoro resulta que era un monstruo si el infierno existe se parece mucho a esto hacerle caso a este viejo idiota que volvete a casa los gobornos y los monstruos del tesoro parecen muy peligrosos ¿sabes si tienen algún punto débil? aún así usar veneno y ataques paralizantes me ha funcionado con los gobornos al monstruo del tesoro le he distraído tirándole en la cartera vale ahora que lo pienso con esas táticas podría darle la vuelta a la tortilla y ganar igual le he tirado a la toalla demasiado pronto si nos iría bien el del mercader pero no no me apetece ahora colocarlo entremos pega en marcha venga uy que raro está rara nada por aquí subamos a ver veamos a ver están estuneados bien se la ha quitado el estueno sí sí se la quita se la quita se la quita bien ha subido de abajo bichos raros ostras ostras si el ataque es rarísimo el ataque de gata ahora cofre tiene pinta de trampa efectivo guarner vamos a reducir la defensa vamos a reducir la defensa ojo me ha dormido a dos a dos a dos a dos a dos a dos vale ya se va curando se va recuperando bien vale la despertó de golpe a dos a dos a dos a dos ojo ojo 2 ojo 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 ¡Vamos allá! ¿Sigue durmiendo? ¿Crítico? ¿Vale? Me vale ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, gua! ¿Qué? 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 Bien. Vale. Vamos a hacer un cambio. Una gema, vale. Turquesa, puede venderse. Vamos a hacer un cambio. Primero. Ay, me he equivocado. Vamos a curarnos. Vale, y ahora. Lo que pasa es que creo que lo tengo a nivel 1. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a coger el mercader. Gente. Sí, nivel 1. Bien. Bien. Es muy interesante. ¿Esto es? Bien. 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 mira me puedo llevar 3 me voy a llevar hielo me voy a llevar curación para todos y eléctrico si voy a llevar este vamos allá por aquí creo que hay algo si ojo con estos si quitéle el daño me hacen bueno que me matan vale bonificación vámonos mira 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 este es débil a rayo sí 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 se va se va es que explotan y desaparecen vale 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 no 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 bien yo también he subido una habilidad aumenta 20 vale recibir más objetos venga no no calice de oro capa de tela de vela magia 4 buena hay otro cofre vale aquí nada más no señalizador de general sabio no sé para quién es esta arma vale nos queda ese que sí sí tiene pinta de ser una trampa este este 7 7 7 13 20 6 5 10 10 10 10 11 10 ¡Suscríbete! 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 Subo yo, evidentemente ¡Espérate! 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 Vale, pues aquí creo que ya está no, me queda uno este, vale tiene pinta también de ser una trampa, eh sí vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No consumimos la mitad porque hace mal tiempo, entonces fijaos que tiene como una especie de aura, no tenemos la bonificación. ¡Pero salto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Unos cuantos! ¡Uuuh! ¡Y un cristal, tío! ¡Vale! ¡Me gustaría que hiciera daño, tío! ¡Ojo, eh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué maravilla me da esto! ¡No! 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 ¡Ah! Ojo, eh Vale, porque se han aturdido Pero, uff Ojo Ojo Ojo, 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 ojo Abilidad Uah, que potra que acabo de tener, chaval Que potra Uff Le he metido olvido NASA de Cerámica 2 Me han dado Uff, mira Nivel 6, ya Vale Uff, mire Ya, wow, wow, wow Que nivel short Otra vez, tío Voy a utilizar Le dan un canguelo, tío Pues ha estuneado, pero No No 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 al menos uno tío ya no sufre aturdimiento ojo, blista bueno, eso sería peor no tiene objetos no vale yo pensé que iban a suicidarse antes de kamikaze y hacer explotar contra todos ojo, estoy copiando mucho vale no hay nada más, ¿no? vale ¿por dónde he venido, tío? no, he venido por la puerta, ¿no? si, he abierto la puerta vale, pues tenemos que irnos por aquí digo yo, ¿eh? ah, hola amigo me voy a cambiar de arquetipo voy a poner el mago y hay más pisos, más plantas que me dejan pasar papilla orgos guazada sin PM uuuh nene uuuh nene confío mucho yo aquí vale, ahora con ella no puedo hacer nada tío joder 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 no, resiste tío Resiste Joder Planea algo A ver, ¿me dejas? Sí Veamos Esto no me sirve de nada, tío Archimago ¿Cuál era el sanador? Este Sanador Vale Stroll ¿Tú qué aprendiste? Lucha Es que daño físico este tío Como que no Ponte mago Y Si tiene daño de luz Que lo dudo Paz Ponte esto Hulkenberg Ponte esto No Buf ¿Dónde está la otra? Mago Sí Venga, lo salto, lo hemos visto ahí un montón de veces Y de herencia te vas a llevar Pues este mismo Y él Tampoco me vale Bueno, sí, esto sí Sí, él está bien Venga, vamos a ir así Aquí lo único malo es el PM Es que no quiero salir de la dungeon No quiero salir porque si no Al final me voy a quedar sin días Vámonos, venga, vamos Ahora sí Bien Resiste, pero me da igual Al menos la baña Claro ¿A qué le toca? Vale Tiene que ser débil la luz este tío Pues no ¡Hostia! Joder Menos malo Vale Vamos a probarlo, no lo he probado nunca Cobro de deuda Le ha robado Mago Vale Crítico Crítico, bien Al menos le hago daño Joder Una vez Te ves Me voy a dejar L'aúl Puedes Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy que duro que es el cabrón y hay otro hostia la madre que lo parió hay que matarlo matarlo y nos revienta matarlo que poca experiencia nos da vale 7 ojito eso te pilla y te quita toda la salud vale donde está el otro vale vale cuidado que hay otro uy ya me iba a dar menos mal menos mal mira si ya lo tiene tío no tiene pm yo que se tío uy 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 a ver déjame probar una cosa y te vi la oscuridad ya me vale ya me vale y yo metiéndole luz ¿sabes? pero voy a seguir metiendo nada vale este es el baje hostia me tiro el bido también con él joder no va a hacer nada no va a hacer nada no va a hacer nada contra atrás vale eso además de que evita que me haga daño a mí hace muchísimo menos daño pero muchísimo menos no puede no puede no puede no puede ya está un poco pues sí pues sí no puede se es lo que jodiendo tío ¡Suscríbete al canal! 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 y te vas a llevar este vale, el principal problema que tengo es pero tengo PM, ese es el problema ese es el problema vale vale, ya está vida PS chúrate otro y otro ahí está, rena los PM vale el ya lo tiene y él en principio también vamos hostia, ¿esto es el de antes? si vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Y ya mismo me va a meter el olvido y no voy a poder utilizar la magia de oscuridad. Con él debería intentar guardarme los PS y curar. Con ella todavía tengo, eh. Vale, con él ya no tengo. La puta que lo parió. Yo vuelvo a ganar tres turnos cuando hace eso, eh. Cuando se busca de esa manera ganas tres turnos, tío. No me va a ganar tres turnos. No me va a ganar. No me va a ganar tres turnos. Vamos. Uy, me falla, tío. Mira, ya me ha metido el olvido. La puta que lo parió. Uf. 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 Y se supone que queda el bus. Y tampoco sé si va a venir aquí. Debería haber un gato, ¿no? En algún sitio. Un gato, una habitación. Llámale como quieras. O sea que hay enemigos, tío. Y han vuelto a respawnear los enemigos, eh. Ojo, eh. Podemos utilizar. Esto. Lo que pasa que la tengo que volver a hacer. De arriba, de abajo arriba. No de arriba abajo, de abajo arriba. ¿Esto qué es? Ah, vale. También es cierto que podemos pasar corriendo a los otros pisos. Eh, lo que tengo que hacer es salir. Si no la hago, eh. ¿Esta dungeon? Sí, sí. Si no la hago. Hostia, lo del PM es un putadón enorme, tío. ¿No? Que lo he hecho al revés, tío. Sí. Es un putadón enorme. Claro, es por aquí. Espérate. Quiero, quiero ver una cosa, ¿vale? Nueve, sí. Nueve días, diez días. Doce, sí. Tiempo de sobra. Eh... Vamos a acampar. Tengo que... Tengo que dar el pavo. Sí. Tengo que curarme. Si no... Tengo chunguísimo, vamos. Vamos a hablar con ella. Sabiduría. Hay distintos tipos de piezas con sus correspondientes fortalezas y debilidades. Te explico. Explícame. Jalkemer colocó una unidad con un detonador mágico en el tablero. Mi soldado de infantería cayó derrotado sin poder contraatacar. La magia llega más lejos que las espadas. Piensa bien dónde colocas tus piezas o sufrirás una muerte rápida y deshonrosa. Imagina que tu rival despliega un escuadrón de portadores de detonadores mágicos. ¿Qué unidades enviarías a hacerle frente? Movería la infantería pesada. La infantería pesada es potente. Acorda distancia. Resiste. Se habla de los arqueros, pero su armadura no es obstáculo para el poder incendiario de la magia. Me equivoqué el movimiento, pero... No estaba pendiente. Vale. Ahora que te has familiarizado con las destrezas de tus diferentes soldados, pasemos a la siguiente maniobra. Vale. He estado combatiendo un rato con Hulkenberg. Vale. Pues ahora hay que volver. Vale. Ahora podríamos farmear. Pero claro, volveríamos a estar las mismas. Evidentemente. Claro, con él... Estoy pensando... Debería... Heredar claros. Que eso está muy bien. Está bien. Vamos a intentarlo más. Claro, me imagino que han respawneado todos, ¿no? Me imagino. Bueno, lo vamos a saber pronto. ¿Eh? Al principio sí. Vamos a intentar no gastar... Mucho PM, pues, ¿eh? Te has tuneado, ¿no? Sí. Vale. Vale. Tenemos dos a rango maestro, lo cual significa que nos irán dando... Incienso de Esther. De héroe. Para mejorar. Te dan experiencia. Los haces explotar y te dan experiencia. Vale. Como lo hemos recogido todo, nos vamos. Vale. Creo que habrá que ir con cuidado con los grandes. Hostia. Este sí me interesa. Pero vuelvo a estar las mismas. No tengo... Claro. Voy a dejar que se marche porque voy a consumir PM para nada. Vámonos. Hay cofres, no hay nada, lo hemos recogido todo. Nos vamos. ¡Vámonos! A ver si me salen los tochos. No creo, ¿no? Pues sí. O sea, ¿en serio me ha visto de ahí, tío? ¿En serio? me pillo tío lo peor que me podía pasar lo peor lo peor se supone que me da ceguera esto si me ha metido lo que sea y a lo que me faltaba y lo que me no puedo y gracias más de cerámica bien. Mierda tío. Mierda. Sigo teniendo. No sé qué es eso. Voy a pescar todavía en el pescado, eh. De esta hora, las potis que me he quitado. Enfermedad. Tienen. 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 Humanos. Vuelven a estar tío. Bueno, voy a pasar de ellos olímpicamente. Sí, toda cosa porque aquí hay más. Un chujito, eh. Uf, qué rollo, tío. Le podría hacer daño a ellos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te pillé. Ese te hace más daño, perdón. Las mil. El castillo, si perca en medio. El cabezón, la propiedad. Obvio el lad 기jero es una vez más del below. Espeso, en losza trivialesedar. Vuelven a la propiedad de este cierre. Vuelven a la patada. Ahora os manually le mando. El indignor de este coche. Ventura de este extremistro. Ahora, por favor, perdón y Petersen allí es este último último Bass. Vale, ¿estarás tuneado? Sí Mejor no confiarse con estos y encima mi columna Fuerza y agilidad Buenísima, ojo, hay otro Pero creo que me piro Me piro porque esto sube más Vale Vale Hostia Joder 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 bien uff un gato mira, está malgato mal que lo parió vamos allá guapo ajá, este podría ser el monstruo que buscamos, ¿no? pues es un buen cuerno menudo gigante, si acomete con todo su poder nos mandará al otro barrio, si veis que se dispone a atacar defendeos en el acto entendido, pero a veces la mejor defensa es un buen ataque, si te atacan, contraataca que viene, preparaos vale 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 Me voy a defender. Hostia, si fuera bien. Bueno, a ver qué nos hace. Porque me defendí. Porque me defendí. Me voy a volver a defender. Si a mí no lo consume el P, me puede venir bien para revivir o para curar o quitar alteraciones. Estoy pensando que lo que tenía que haber hecho es haberle puesto un amuleto de doble ataque al murciélago. Así hubiera tirado dos veces el ataque potente de oscuridad. Pero bueno, da igual, no pasa nada. Mira, ya me ha metido el olvido, tío. No. Ahí. Qué aturdimiento, eh. Me había metido la puta que lo parió. Este ataque hace más daño que dos. Le tenía que haber puesto el amuleto de doble ataque. Y no a él. Que fijaos en el daño que hace él. Claro. Ahora ya está. Parece que de momento vamos bien. De momento. O se bufan, eh, tío. Uf. Planea algo. No, 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 no Vamos allá En fin de T Estás listo, moreno Bien Antifaz de la fuerza, bien maestro Uy, nivel 19, bien fantástico Oja de luz de héroe Cuerno de ébano, lo tenemos Excelente, ya hemos conseguido lo que nos han pedido Un magnífico cuerno como este, le alegrará el día al artesano Vamos a llevárselo cuanto antes Bueno, volvemos a la entrada Y volvemos a la entrada Vale, pero deberíamos ir con cuidado Vale Pues quedo, creo, quedo no Creo que solo me queda ir a Grand Trap Que nos van a dejar ir ahora Por supuesto Para ir a la Sí A la iglesia Y comprar las flores esas especiales Y nos vamos Porque hay que entregar las misiones luego Pero bueno, yo creo que lo más importante Son las de tiempo Las otras Nos deberían preocupar Sí, voy a hablar con ella otra vez A ver si esta vez no la acabo Vale He estado combatiendo un rato con Hulkenberg Ah, esta vez no hay pregunta Vale Venga, sabiduría Ataque ¿Cuántos días quedan? He perdido ya el He gastado cuatro para venir aquí A hacer esto Dos de viaje Y dos para hacer la dungeon Concluyamos este viaje Y regresamos a la ciudad Aún quedan preparativos pendientes Antes de que comience nuestra misión de infiltración Pues sí Solo tenemos diez días Solo Te lo hice como si quedara dos horas Vale Nos vamos a Gran Trash Si me dejan Espero que sí En teoría deberían hacerme Dejarme hacer Viaje rápido No No Ah, sí Sí, sí, sí Si me dejan, sí Eso sí Hace que sea de noche A la madre que los parió Eh, ¿cómo? Hola Oigo una voz Pero ¿por qué me has mandado aquí? Te dice que quería no intentar ser Ah, para hacer teletransporte Luego, ¿no? Hacer teleport Ah, el neuras, tío Ah, mira He's my Voy a ir con él Sí Eh Sí, porque lo tengo a rango 1 solamente Sí Hola Hola, con todo el tiempo que pasamos luchando De vez en cuando viene bien descansar un poco las alas, eh He estado pensando que debería retomar los ejercicios de entrenamiento de mis días en la guardia sombría Se avecinan combates complicados Disculpa, pero si me necesitas para algo, ¿podemos hablar en otro momento? Pues me temo que está adaptado a la estatura de un Eugir No es para ti Quiero conocer mejor a mis compañeros Gracias a mi desbordante elocuencia convencido a Heisman de lo importante que era que me dejase verlo entrenar Mira que bien Ya veo Supongo que conocer el estilo de lucha de tus aliados te ayudaría a ampliar las estrategias que tienes a tu disposición Sí, parece razonable Bueno, pues fíjate, viene mi técnica y aprenderás las costumbres de la guardia sombría Pero un buen entrenamiento requiere tiempo Mucho tiempo Si quieres acompañarme, espero que estés preparado para estar aquí un buen rato Estoy más que preparado Genial Aquí hay poco espacio, ¿no? Mejor vayamos al bóscar al lado, venga De noche Vale Empecemos con una pequeña prueba, a ver si puedes seguirme al ritmo Si logras reaccionar a tiempo, la victoria es tuya Venga, vamos allá Vale Tengo que hacer algo ¡Te pillé! ¿Cómo? De haber seguido, te habría abierto la garganta Has bajado a la guardia Eres impresionante, Heismai Mira que eres bobo Eso sí, se agradece el cumplido Lo haremos la vez que haga falta No dependas de la vista Debes sentir con la piel Tus enemigos no se van a quedar a verla venir Te debes moverte incluso antes de saber qué sucede ¿Y eso cómo se hace? ¿Quién sabe? Reflexionar sobre eso también forman parte del entrenamiento No hay respuesta precisa ni forma correcta de mejorar Pero siempre puedes ambicionar Pero siempre puedes ambicionar ¿Quieres seguir? Dejémoslo por hoy ¿Te hace tomar algo en mi castillo? ¿A borde del surcador? He descubierto néctares deliciosos Pero siempre sabe mejor y compañía ¿Me acompaña con una taza de té? Sí, se deja beber Aunque está muy lejos de mi tierra ¿Del de mi tierra? ¿A qué sabe el licor de tu tierra? Déjame pensar Es cristalino como el cielo nocturno Y deja un regusto nostálgico Me pregunto cuándo puedo volver a probarlo Es un sabor que mi hijo jamás podrá conocer Abandoné mi hogar hace ya mucho tiempo Mi hijo murió sin ver el pueblo Admiraba a los caballeros Y tenía un corazón que no le cabía en el pecho De seguir con vida Habría sido un buen caballero Otro deseo que jamás se cumplirá Me temo Nunca olvidaré el día que lo incineré E hice el luto por él ¿Qué tiene que ver eso con hacer luto? Hombre, no ¿Me incineraste? Ah, cierto La gente tiene por costumbre Enterar a los muertos tal cual Sin incinerarlos Así funcionamos los Eugiv Incineramos los cuerpos de nuestros muertos Hasta que solo quedan los huesos El fuego libera al alma Una vez que ésta se sale del cuerpo Viaja su destino en el más allá Después, es deber de los vivos Enterar a los huesos En el lugar adecuado para los fallecidos No obstante Yo sigo buscando un sitio Donde mi hijo pueda descansar Dudo que le haga gracia Que lleve sus restos Todo el santo día de aquí para allá Disculpa, no debería estar hablándote de esto Busquemos un buen lugar Tenemos una misión de vital importancia Así que nada De desvíos joven No quiero que gargues con eso Con ese peso Es un favor para un amigo No lo hago por capricho Sino por un buen amigo Te agradezco el gesto de corazón De verdad Como compañero de armas Haré lo que esté en mis manos Para devolverte el favor De nuevo, gracias Brindemos, pues Por nuestro juramento Eso sí Tú hablarás con una taza de té Sí, un brindis Pero no para ahogar mis arrepentimientos Sino para conmemorar Nuestro encuentro Y por el inicio del duelo Percibo el dolor de Heisman Por su difunto hijo Y su confianza como amigo y aliado Bien Nivel 2 Iluminación del ladrón Reduce el coste de magla Al formarse en arquetipo De la hija del dragón Oídos sobre natural Muestra la ubicación De los enemigos fuertes En los mapas Buena Ya hablaremos cuando tengamos tiempo libre Chico, agradezco enormemente tu ayuda Y algo me dice Que esta noche dormiré A piernas sueltas Bien Buena, buena, buena El tiempo avanza Me quiero ir a Gran Trat Por favor Por favor Gracias Bien Uy, cuánto tiempo Vale Nos vamos a la iglesia Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ah, vale Es Vale Es troll Vamos a la iglesia Primero Comprar No sé si es aquí Me imagino que sí A ver Primero vamos a mirar la misión Esto Iglesia de San Fermis Flores Flores de arco iris Por casualidad No es natural Es una obra de artesanía Nuestros pies tienen En alta estima Su brillo Iridescente Porque dicen Que apacigua el alma Es bastante valiosa Pero os la venderé Por un módico precio Ya, no esperábamos Que no quises nada Por la patilla En la iglesia Tiene algo especial Seguro que ese chico Se pondría muy contento A verla Además El santo le ha dicho Que es valiosa Así que será mejor Echarle un vistazo Vamos a comprar Una flor de arco iris Que brilla con los colores Del arco iris Parece auténtica Pero en realidad Es una réplica ingeniosa Vale No, no quiero nada más Vamos a purificar Vale Agua bendita Siete Mira Esto me puede venir bien Taque de fuego Bastón Laos Y esto tiene buena pinta Uhhh Si, 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 si Mata Y esto también Vale Ojo porque Mejora daño Contra gigantes Porque me consume Agua bendita Esto Esto no puedo Mira Esta me pide dos Vale Cada turno No está mal Pero me consume La última agua bendita No Y ya que estoy aquí Y si me dejan Debería tasar también A ver ¿Cómo? ¿Quién hay ahí? A ver Ah, será la alemana Sí, me imagino Vale, vale En la abeja silenciosa Hay alguien A ver Que puedo mejorar El rango Aquí Será la alemana ¿No? Uff María, tío Bueno, a ver Vamos a hacer un repaso A las misiones ¿Vale? Día restante Seis Día restante Siete Vale Las tenemos Las tenemos Me queda Esto que es ¿Cuentos? Debo negociar Recuperar la escritura Claro Es que esta la tengo Que hacer allí En la plaza de posada Del pescador Pero no tiene tiempo No me preocupa No me preocupa Tareas de mur Ah, esto es subir Un arquetipo Vale Estudiar 15 arquetipos Vale Esta También la puedo hacer Y esto ya es Misiones principales Sí Vale Perfecto Pues lo tenemos Todo Lo tenemos Todo Sí Nos podíamos ir Vamos a guardar Partida Lo vamos a dejar aquí Gente Ha estado bien Ha estado bien Porque hemos hecho Todas las misiones Que podíamos hacer Y especialmente Las de Las de Que iban con tiempo Vale Así que deberíamos volver Deberíamos volver Creo que no voy a hacer nada Ya más aquí Vamos a volver Porque claro Ahora para volver Bueno no Claro Voy a hacer Claro Voy a hacer viaje rápido Voy a hacer teleport Pero me van a consumir un día Es decir Es un día menos Prefiero asegurarme Entregar las misiones Quedarme tranquilo Y luego si nos sobran días Ir haciendo cositas Así que nada Gente Espero que os haya gustado Y nos vemos En los siguientes Vídeos Chao Chao